¡Hola! Soy Alicia Rávago y otra vez te dejo esta cápsula en lenguaje de mamás en Cameo Network. Son tips muy rapiditos, son cosas que yo llego a escuchar de los niños y que a lo mejor hoy soy como media chismosa y te las cuento a ti. ¿De qué se quejan los niños? Bueno, te voy a decir. Los niños se quejan de que no tienen una atención suficiente de sus mamás o de sus papás, no solo las mamás. Ellos quieren jugar y tú formas parte importante de su vida. Entonces, cada vez que tengas tiempo, por favor, siéntate a jugar. Para los niños el mundo es el juego y si tú entras en ese mundo, ¿qué quieren? Jugar. Los niños se quejan de que cuando te cuentan algo vas y se lo cuentas a la abuelita, al tío, al primo, a todo el que puedes. Y además les dices, ¡ay, qué simpático! ¿No? Y luego sacan la broma o eso que te platicó a ti. Trata de encontrar que si tú eres esa parte en la que tu hijo confía y te cuenta cositas, te las cuenta a ti. Si tú las vas a contar porque estás preocupada o algo, sí procura que tengan mucha discreción porque a nadie le gusta que anden ventaneando sus cosas. También los niños se quejan de que muchas veces los regañamos, pero no les decimos la razón de por qué los estamos regañando. Y entonces no pueden mejorar esa conducta. Hay que ser muy claros de por qué estamos regañando. Es la acción, no al niño, lo que queremos mejorar. Entonces, hay que ser muy claros. Los niños también se quejan de que todo el día decimos que estamos cansados, agotados, que no tenemos tiempo. Entonces dicen, ¡ay, qué caray! ¿Para qué quiero crecer? Para quejarme de ir a trabajar, quejarme de que me canso, quejarme de que nada me gusta. No, hay que inyectarles lo positivo de nuestro día a nuestros hijos, aunque estés muy cansada, que lo entiendo, o que estés muy cansado como papá. Siempre trata de sacar una cosa muy buena del día y a lo mejor algo que mejorar. Esto ayuda muchísimo. Se quejan los niños de que cuando te piden atención, tú no la tienes, pero sí tienes tiempo para el celular, o tienes tiempo para el internet, o tienes tiempo para el trabajo. Estas son algunas poquitas cosas de que se quejan los niños y hay que darnos cuenta. Si tengo tiempo para meterme a mis redes sociales o para trabajar, no hay cosa más importante que nuestros hijos. Así que son algunas cositas que me han chismeado los niños y que puedo compartir contigo esperando que te ayuden. Así que si puedes, conéctate al lenguaje de mamás todos los jueves a las 11. Ahí te esperamos por Cameo Network. Hasta luego, soy Alicia Rabao.